Bueno, antes que nada, buenos días. Desde aquí me encuentro en mi hogar. Gracias a Dios, con salud, ¿verdad? El motivo de esta grabación es para agradecer a unas personas que brindaron su ayuda para Selvin. Selvin Dueñas Ramírez. Él se encuentra en Guatemala. Él está muy enfermo. Tiene su familia. Tiene un hijo menos de un año, creo. Entonces, él me mandó un video hace como dos semanas. Y yo les mandé, bueno, mandé el video a unas personas. Quizás lo miraron. Y el resultado del video es que dos personas me llamaron o se comunicaron conmigo. Para hacer algunas preguntas, ¿verdad? Y una de esas personas es Gerson Rivera. Él de todo corazón me dio 100 dólares para Selvin. Él está enfermo. Dice Selvin que está enfermo. Y entonces, este dinero le va a servir para su chequeo físico o va a sacar su examen con el doctor. Y luego del examen le van a dar el resultado. Y depende de lo que diga el doctor, también va a ocupar el dinero para la medicina. Pero yo sé que este dinero que tengo en mano no le va a alcanzar. Yo sé que va a necesitar más dinero. Entonces, esta persona dice que no puede trabajar por la enfermedad que tiene. Yo creo que más adelante vamos a ver otro video de él para explicarnos, para que nos explique, pues, qué le dijo el doctor. O qué es lo que tiene en realidad. Dice que por el momento, cuando sale a trabajar, dice que se siente cansado, a veces se desmaya y así no puede trabajar. Entonces, por esa razón, nos mandó o me mandó a mí el video explicando su situación. Entonces, algunas personas vieron el video. Gracias por ver el video. Y agradezco también a Gerson Rivera por esos 100 dólares. Me lo dio para mandárselo a él. Y luego, 75 dólares, 75 dólares me dio la familia Rivera también, Rivera Ramírez, que es Darío Rivera y Magalena Ramírez. Me dieron 75 dólares. Son 50, 20 y 5. Entonces, en total, tengo acá 125 por esas dos personas. Muchas gracias, que Dios les bendiga a donde quiera que estén, que Dios los guarde en el trabajo. Porque yo sé que la familia de Selvin no les va a devolver este dinero, sino hay uno que está en el cielo, que es Dios. Él les va a multiplicar este dinero, quizás no en cash, sino por la salud, por las bendiciones de él que puede caer sobre su familia. Porque recuerden, hoy por ti, mañana por mí. Entonces, y su servidor, 50 dólares, quiero donar 50 dólares para Selvin. Y el envío del dinero, no lo voy a tocar nada de acá, sino el envío lo voy a poner yo. Son 6 dólares de envío. Bueno, entonces, en este momento, pues aquí llevo un total de 225 dólares, que va a ir en las manos de Selvin. Pero, estuve comunicándome con él, que él no puede retirar el dinero, sino le voy a mandar al nombre de su esposa. Su esposa se llama Glenn Dizales. Por eso, le voy a mandar el dinero al nombre de ella, y ella la va a retirar, y con ese dinero, pues van a, quizás van a ir con el doctor a sacar su chiqueo físico o el examen, ¿verdad? Entonces, en este momento, voy a salir, y ya les voy a mostrar el recibo, de cuánto en que sales va a salir, ¿verdad? Entonces, voy a cortar un momento acá, y voy a estar allá afuera, para mandar el dinero. Ya casi voy llegando. Bueno, pues sí, si desean ayudar después, este... Sería de buena ayuda para esta familia, que la verdad es que necesitan bastante, porque también, aparte de su salud, Selvin se encuentra en una situación muy difícil. Por el momento, él está posando en mi casa, y no tiene dónde vivir o dejar su familia, ¿verdad? Por eso, sería de gran ayuda para que ayuden a este muchacho con todo lo que... Bueno, quizás no con todo lo que necesita, con lo poco que nosotros podamos ayudarle. Yo creo que va a ser de gran utilidad para él y su familia, ¿verdad? Yo creo que me voy a parquear por aquí. Miren la vista en la Alvarado, en el centro de Los Ángeles. Por allá, queda el centro de Los Ángeles. Aquí se miran un poquito los edificios. Bueno, en este momento, pues ya hice el envío a nombre de Glendy. Y ahorita les voy a mostrar el recibo. Y también la cantidad de cuánto salió en Quetzales. Ok, aquí está el recibo. Nomás que no me dejaron grabar en la agencia de envíos. No sé por qué, pero la seguridad de ahí no me dejó grabar. Pero ya hice el envío. Aquí está el nombre de la persona, el destinario final. Glendy Beatriz Sales Ramírez. Es el nombre de la esposa de Selvin. Me estaba diciendo que no podía recogerlo él porque en verdad no puede salir con la mascarilla porque luego ya no respira muy bien. Dice, por eso no puede salir así algo lejito, ¿verdad? Por eso se decidió mandarle a nombre de su esposa. Aquí está a nombre de ella. Y el total fueron, como dije, 225 dólares. Más el envío son 6 dólares. Y salió un total de 231 dólares con todo el envío. Y en total en Quetzales salió 1,751 dólares. Exactos, 1,751 dólares. Y, ¿qué más? La fecha de envío. Aquí está. Fecha, septiembre 29 del 2021. Que es la fecha de hoy. Ok. Aquí está. Mi nombre también. Muy bien, eso es todo. Eso es todo por hoy. Y nuevamente les doy gracias a esas dos personas que ayudaron con esta cantidad. Y a las personas también que vieron el video. Nunca es tarde para ayudar. Todavía tiene muchas necesidades este muchacho. Con sus medicamentos. O sea, más que todo con su salud. Y luego, pues, hay que echar la mano también a él. En lo que uno pueda también, ¿verdad? Porque la verdad, todos tenemos necesidades. Pero, gracias a Dios, si estamos con salud, podemos ayudar a los demás. Y también, pues, como dice el dicho, hoy por ti, mañana por mí. Así que, bueno, hasta aquí dejo este video. Y muchas gracias. Gracias a todos. Y que Dios les bendiga siempre, a donde quiera que estén. Gracias otra vez. Que Dios les bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.